Buenas noches, agradecer a todos los medios de comunicación que están presentes hoy en esta conferencia de prensa que por ahí convocamos para informar un poco el lanzamiento del bono de contribución, como todos los años, 2022, aprovechando los 60 aniversarios y bueno, tratando de sumar algo más para recaudar un poco de dinero que es muy necesario en estos momentos y para la institución. Este año el bono de contribución va a valer 5.000 pesos, 10 cuotas de 500. Se pueden pagar de muchas formas, puede ser con tarjeta de débito, con tarjeta de las mutuales locales o por cobrador o pasar por la institución, puede ser efectivo. Así que hay varias opciones para poder llegar al pago de los 5.000 pesos. Este bono de contribución todos los años se trata de hacerlo para recaudar una parte del dinero que se necesita para la mantención de la institución. O sea, nosotros sabemos que tenemos varias entradas de dinero, pero el bono de contribución es uno de los que ayuda para poder mantener la institución durante todo el año. Por ahí hay una frase que es muy reiterada, nosotros venimos de una pandemia que a nosotros, insisto en esto, por ahí nos perjudicó bastante porque el bombero siguió trabajando de la misma manera los 365 días al año. Entonces los gastos fueron enormes y el ingreso fue menor de que otros años porque no hubo más eventos, no hubo más actividades y los bomberos tuvieron que seguir trabajando. Entonces queremos tratar de que el año pasado se mejoró la venta del bono y este año queremos mejorar un poco más. Invitamos a todas las comunidades a las cuales nosotros cubrimos que nos ayuden, nos den el apoyo, como siempre, pero que nos den el apoyo para poder llegar a, digamos, el objetivo que tenemos de la venta de este bono de contribución. Entonces, generalmente, como todos los años, termina en marzo y yo le paso a leer un poco los premios que tenemos. El monto total en premio es de 1.390.000, el total, al finalizarla, permiso que me pongo los ayudas. El primer sorteo en julio, con una orden de 50.000 pesos, eso se hace todo por bolillero, ¿no es cierto?, acá. El segundo, el sorteo después de agosto, es otra orden de compra de 50.000 pesos. En octubre, sorteo extra contado para todos, el extra contado entra en todos aquellos que paguen con tarjeta, ¿no es cierto?, con tarjeta o descontado, lógicamente. Una orden de compra de 60.000 pesos. Para aquellos que compran con tarjeta, las tarjetas locales, hay una orden de compra en enero de 60.000 pesos. Y bueno, el final tenemos, sorteo final, una orden de compra, al primer premio, de 400.000, al segundo, una orden de compra de 100.000, al tercero, una orden de compra de 60.000, al cuarto, una orden de compra de 50.000, de ahí hasta el noveno, una orden de compra de 50.000. Y del décimo, al décimo quinto, una orden de 40.000. Eso suma 1.390.000 pesos, el premio total que hay de todo el bono de producción. Pueden llamar a la institución, van a salir los vendedores de cada 15 o 20 días, van a salir los vendedores a ir puerta por puerta, pueden hablar con cualquier miembro de comisión directiva, pueden llamar a la guardia, o sea, todo el que tenga intención de colaborar con la institución, que nos llame, nosotros le llegamos el número de la forma que quieran pagarlo, vuelvo a insistir, hay varias opciones, entonces las facilidades son muchas. Y bueno, la intención es vender la mayor cantidad de números posible, insisto, San Carlos y la zona siempre colaboran con bomberos, pero nunca vamos a terminar de decir que las necesidades cada vez son más grandes. Todos sabemos la situación que estamos pasando, económicamente, entonces la institución tiene que seguir funcionando. Si ustedes estuvieron un poco atentos a estos últimos días, ayer hubo 6 salidas en un día, 3 entre accidentes e incendios a la mañana, y 3 accidentes a la tarde. Eso es todo un costo bastante importante para mantener todo este servicio. Por eso insistimos que necesitamos que la gente colabore con nosotros. Esa es una idea. Y después, bueno, el primero de mayo, para que pensamos en la gente un poco, tenemos en cuenta a toda la comunidad, que no trabajen y nosotros hacemos una apoyada. Hacemos una apoyada para el primero de mayo, para retirar acá del cuartel, a 1.100 pesos el pollo, y bueno, vuelvo a insistir también en esto, cualquier miembro de la Comisión Directiva tiene vale, cualquier personal del cuerpo activo tiene vale, si no, llaman acá al cuartel que se los anotan, y el domingo venimos y retiran, y están tranquilos en la casa sin trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!